Me da mucho gusto tenerlos aquí, directo desde León, y pues quiero que ustedes mismos se presenten ante el público, les cuenten cuál ha sido su experiencia en lo paranormal, pero primero vamos a empezar con las presentaciones, chicos. Adelante, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación, ahora sí que para nosotros es un gusto y un privilegio estar con todos ustedes. Mi nombre es Adriana Rodríguez, mucha gente me conoce como La Madrina por las tiendas que tengo con ese nombre. Ok, muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por recibirnos, Gaby. Un agradecimiento a la estación también por este bonito recibimiento que nos dan. Mi nombre es Israel Soto. Bueno, nosotros somos León Paranormal, cuentos y leyendas de León, Guanajuato. Yo soy explorador de la cabeza del grupo, podríamos decir, y bueno, pues estamos muy agradecidos, Gaby, con ustedes por habernos invitado y pues esperamos llevar un programa muy, muy bueno para todos ustedes en compañía de mi demonólogo, Aqbal Ángels, especialista en demonología, y de la especialista Adriana Rodríguez, especialista en esotería. Israel, la última vez que hablaste estaban los chicos de oscuridad en Tratumba, y me acuerdo muy bien que contaste una historia muy interesante de León. Ajá. Saludos a toda la gente de León. Ah, saludos a toda la gente de León que está, pues ya conectándose también en las redes sociales, y también a la legión de Aqbal Ángels, ya está por aquí, pues, Jessica Romero, y pues ya uno que otro está aquí conectado. Sí, es una leyenda muy legendaria de la ciudad de León, Guanajuato, es la leyenda de Natividad Reina, mejor conocida como el grupo de San Francisco del Ricón, o el grupo de San Pancho, si era esa, ¿verdad? Exacto, la gente se conectó en ese momento, tu voz también súper bonita, me recuerda mucho a nuestro sensei, el de la mano peluda, así, o sea, y empezaste a contar la historia, la gente se quedó, ah, no, no, nada, o sea, le gustó, le fascinó, porque a la vez también dabas las pausas, dabas el sonido, dabas la referencia, y te le transportabas al lugar. Sí, fíjate que una de las cosas, bueno, que a mí me ha gustado mucho en lo personal, ahorita que llevamos también la parte de la narración de las leyendas, es darle un poquito vida a las leyendas, y eso también lo venimos manejando también, como tú lo comentas, también hacer sentir un poquito a la gente que lo está escuchando, la forma de la interpretación, porque, pues, muchos ahorita están tratándose a hacer leyendas, pero es como si te lo estuvieran casi casi platicando, entonces, aquí a mí me ha gustado mucho meterme en la dramatización, para poder hacer sentir un poquito, pues, este, quizás lo que yo siento, lo que vivieron ese día que pasó, el día que el brujo salió del ataúd y se fue corriendo, entonces, o que dicen que se lo llevó el diablo, entonces, pues, es una manera, al igual que en las investigaciones, si hay personas que me dicen, oye, tú eres bien dramático, y bueno, es que es una forma de poder llevar hasta donde tú estás, teletransportarte, y sientas lo que estamos sintiendo, ¿no? Pero, sí, es una de las leyendas que más gusta el León Guanajuato, y creo que es la más, la más importante de todas, ¿no? Y nunca tuvo entierro el brujo, ¿verdad? Nunca se supo, nunca se supo, nunca se supo dónde, dónde está el señor, el señor, muchos dicen que sí hubo quien lo encontró tiempo después, unos dicen que sí está sepultado en su natal, San Francisco del Rincón, otros dicen que jamás volvieron a saber nada de él, pero bueno, pues, todo queda, pues, en leyenda. Muy bien. Adriana, la madrina. Sí. Ahora sí, coméntanos, ¿tienes alguna especie de don así como ad-pac, ad-pac? Ad-pac, actual. Tanto así como él, no, somos lo mismo, pero diferente. Tanta revoltura, ¿verdad? Pero, no, explícanos, más o menos para que lo que tú entiendas. Bueno, de hecho, sí, cuando Israel me invita a colaboración con él, vamos a panteones, a casas, y al igual que aquel, empiezo a sentir, ¿sí? Energías, vibras, o que te empiezan a jalar, como dice él, se sienten energías fuertes, energías, pero yo lo muevo más a lo espiritual, ¿sí? O sea, la verdad, no tengo ese don de atraer o de hacer llamamiento de demonios, que a veces si te encuentras, estás haciendo una curación, yo me dedico más a curaciones, ¿sí? Tú llegas conmigo, te hago lectura de cartas, vemos que si te están trabajando, si traes algún daño, y te hago curaciones. A veces en las curaciones, lógicamente, pues empieza a haber posesiones, ¿sí? Y les digo yo, pues ni modo de dejarte ahí endemoniada, tenemos que hacer algo, ¿sí? Entonces, este, lo hago, porque de alguna manera también lo sé hacer, pero no es mi rama, no es mi fuerte. Sí, la verdad, no, no es mi fuerte, lo admiro mucho, igual, por esa situación, se lo he comentado en muchas ocasiones, pero si no, yo me voy más por lo espiritual. De hecho, este, hemos estado en contacto con gente que falleció, y hemos, más bien yo, trato como que, o bueno, más bien, no yo, ellos por medio de mí, dan situaciones a la familia, ¿sí? ¿Sabes qué? ¿Dónde estoy? Estoy en paz, estoy tranquilo, diles a mis papás que estoy bien, diles esto, o sabes qué, no, no estamos bien porque estoy pendiente con esto, no he podido descansar por esta razón, y es por medio de mí que hablan, y yo doy los mensajes. O sea, ¿eres como una vidente que puede prestar su cuerpo, o nada más escuchas a la gente? Escucho a la gente, vidente es otra situación. Medium, medium, sí, porque vidente es ver el futuro, o predecir, este, soy medium, y aparte es lo que hago con Israel, ¿sí? Que lo acompaño a las exploraciones, se hacen manifestaciones fuertes, a veces damos luz, damos tranquilidad, los encaminamos a que tengan paz, a que tengan tranquilidad, y es lo que hacemos, pero mi mayor fuerte, pues, es lectura de cartas. Muy bien, interesante. ¿Te han contactado personas desde San Luis Potosí a León para que los curas? Sí, tengo varios clientes de aquí de San Luis, este, Estados Unidos, desde Chile también ha habido gente que me ha contactado, gracias a Dios y afortunadamente, y a mi Santa Muerte, que es la que me ayuda, este, los he podido ayudar, hemos podido tener comunicación, no nos conocemos personalmente, pero hemos tenido comunicación, y hemos encontrado la manera, pues, de ayudarles para que se les abran los caminos, y estén bien, estén tranquilos, y puedan seguir con sus vidas. Ok. Pues, si quieres compartir tu teléfono, por si alguien te quiere contactar para alguna sanación. Claro que sí, mi número es 477-463-3749. Estoy en Facebook también como Tiendas Esotéricas La Madrina, ahí me pueden buscar, y ahí estamos, o por medio de León Paranormal, también ahí estamos en mucha comunicación. Ok, que estamos en Pasión Paranormal. Pásame a Lola, que se me dio que pedirte. Sí, Adriana, este, quiero pedirte que te despidas del público, les digas otra vez tu teléfono, por si alguien quiere contactarte, porque ahorita la situación, pues, está difícil, mucha gente anda muy desesperada, igual, va, si alguien quiere contactarte, porque en su casa tienen un demonio, o quiere preguntarte algo acerca, no sé, que se le ocurrió hacer un TikTok, y se sienten mal, también compártelo su teléfono. Por supuesto que sí, mi número es 477-463-3749. Estamos ahí a sus órdenes, para lo que necesiten, en cuestión de esoterismo. Antes de que te vayas, ¿alguna experiencia fuerte que hayas vivido con alguno, la gente que se te haya acercado? Uf, muchísimas. Muchísimas. La más fuerte la tuve con un bebé, recién nacido de un mes. Las señoras, la abuela y la bisabuela son clientes mías. La nieta, pues, estaba embarazada. Nace el bebé, al mes me dicen que, me llevaron una foto, me dicen, es que no puede dormir. El niño le digo, pues, a ver, tráiganme una foto para ver qué es lo que tiene. También podemos ver por medio de la fotografía si una persona es sana, está fingiendo, o tiene otra cosa diferente a lo que se está diciendo la gente. Me lo llevan y yo les digo, es que este niño agarró el trabajo que era para la mamá. Sí suele pasar. Si estás embarazada, tu bebé absorbe el trabajo. Lo que te van a mandar. Lo que te van a mandar. Entonces, en esa ocasión pasó eso. Y yo le dije a la señora, le dije, mire, yo no le voy a cobrar. Normalmente, pues, sí, cobro. Le digo, de algo tengo que vivir. Entonces, le dije, mire, no le voy a cobrar. Le dije, porque realmente veo la situación económica de ustedes que es muy difícil. Le dije, entonces, le dije, si ustedes me permiten, voy a curar al bebé. Le dije, nada más, llévenlo al doctor y me dicen qué es lo que les dice el doctor. Dependiendo de lo que les diga el doctor, yo veo de qué manera puedo actuar. ¿Sí? No porque yo sea esotérica, ya todo lo quiero ver malo. No. Yo lo que siempre hago es que primero vayan al doctor y luego vienen conmigo. ¿Sí? Porque lo que dice Akbal, a veces es mucha la sugestión de la gente que trae en la cabeza. Que ve, que escucha, que siente. Entonces, a la siguiente semana van, no, van a las dos siguientes semanas y me dicen, oye, Adriana, ¿qué crees? Que le detectaron un tumor al niño en el cerebro y no se lo pueden operar. Dice, el niño le queda máximo tres meses de vida. Le dije, bueno, dije, está bien, vamos a empezar. En esos mismos días me habla una clienta de Estados Unidos y también me dice que su mamá está muy enferma. Le digo, pues mándame la foto, mándame los datos y pues dime qué es lo que tiene la señora. También me decía que era un tumor, pero era más en la columna vertebral. Dice, si la operan, pues va a quedar paralítica y ya no se va a poder mover. Dije, ok. Adriana, de atrás de su casa. Le dije yo, ¿cómo que está saliendo humo? Me dice, sí. Dice, si puede venir, por favor, para ver qué es lo que está pasando. Dije, bueno. Colgué, seguí atendiendo a la gente y me vuelve a marcar a otra vecina. Oye, Adriana, es que tu casa está saliendo humo y ya le hablamos a los bomberos. Y yo, ¿cómo que le hablaron a los bomberos? Sí, le hablamos a los bomberos porque está saliendo muchísimo humo de tu casa. Pues me alarmé, voy a la casa. Adriana, si quieres vamos a una pausa y te sigues contando. Muy bien, gracias. Ya estamos aquí de regreso a través de Pasión por la Radio 89.3 FM, Pasión por la Radio, Pasión Paranormal. Adriana nos estaba contando la historia. Perdón por dejarlos picados porque teníamos que entrar al corte. Ya era necesario. Adriana, entonces, ¿le hablan a los bomberos y qué pasó? Sí, le hablan a los bomberos. Yo traía mi pie, uno de mis pies lesionados precisamente por las curaciones que yo estaba haciendo. Y veo pasar uno de bomberos, veo pasar protección civil y veo pasar como tres tránsitos y yo dije, creo que van a mi casa. O sea, todo ese arruendo y provocó tu casa. Sí, dije, creo que van a mi casa. Sí, voy llegando. Me fui atrás de ellos. Sí, iban para mi casa. Ya no me dejaron entrar porque ya habían desalojado a los vecinos. Y el carro lo dejé afuera y voy corriendo porque le decían, vamos a abrir la puerta. No llegan, no llegan, vamos a tumbar la puerta. Y yo, espérenme, espérenme, aquí vengo, aquí vengo, soy la de la casa, no puedo correr. O sea, nada de que te derribaran la puerta. No, yo dije, no, la puerta no, por favor, todo menos la puerta. Llegué, abrieron la puerta, todo el segundo piso de mi casa se quemó. Literal. Colchones, ropa, zapatos, el cuarto, porque es un cuarto especial el que tenemos ahí en la casa para los trabajos que hacemos. ¿Tienes como tu altar? Tenía un altar de como de dos metros, lógicamente en ese altar pues tenía como unos 20 santos diferentes, como 50 trabajos diferentes. Yo tengo lo que es a la Santa Muerte, que es a la que le pido que me ayude. Cada que me ayuda con un trabajo, al terminarlo, le ofrezco una botella, o le ofrezco manzanas, o le ofrezco puros. Ese cuarto prácticamente estaba solo, porque nada más es para ella, ¿sí? Y para los trabajos, pero en ese cuarto tenía como 20 botellas de tequila. Tengo pólvora para los trabajos, tengo veladoras. Entonces, pues ya te imaginarás lo que se provocó. Y pues ya nada más lo que me quedé así, la gente cuando me lleva ofrendas de dinero, pues yo voy y se los dejo a ella. Eran como 30 mil pesos los que tenía ahí, en ese altar. ¿Se quemaron también? Todo se quemó, todo se quemó. O sea, lo único que quedó en pie fue una imagen que tengo de la Santa Muerte. Es la única. No le pasó nada, quedó intacta. Nada más se quemó de un lado, se chamuscó un poquito, ni siquiera se deshizo. Es la única que quedó en pie. O sea, mi mamá me dice, ¿qué pasó? Dije, no sé. Pues ya, ahí los bomberos apagaron el fuego, me dijeron que qué había pasado. Uno de los tránsitos que estaba ahí me conoce y me dice, Adriana, ¿era mercancía que tú tenías ahí? Le digo, no. Sí, le dije, no, la mercancía está aquí en la camioneta. No le dije, lógicamente no le dije a la gente, oye, pues es que ahí tengo mi altar y tenía mis trabajos. Sí, lo único que yo les dije, no, pues es que era lo de Navidad. Le dije, lo que tenía ahí, total, se va la gente. Me dice, pues, ¿qué vas a hacer? Le dije, pues a sacar todo el escombro y pues a renovar. Dije, gracias a Dios, pues no llegó al boiler, no llegó al tanque de gas y no pasó a mayores. Le di gracias a la santa, le dije, bueno, gracias, flaquita, porque lo material como quiera lo reponemos. Tú sabrás. A los tres días llega la señora y me dice, oye, Adriana, dice, fíjate que venimos bien contentas. Le dije, ¿qué pasó? Dice, ¿qué crees? Dice que llevamos al bebé al doctor y nos dice que no tiene ningún tumor. Sí. Y me quedé yo así. Ok. Dije, gracias, flaquita, que hasta se me enchina la piel. Porque se sacrificó todas sus cosas. Sí. O sea, porque fue un trabajo muy fuerte el que traía el bebé. Este, yo le platiqué a la señora, le dije, bendito sea Dios. Le dije, qué bueno. Dije, ya ve. Dije, todo se puede en esta vida. Y le platiqué lo que había pasado. Me dice, Adriana, dice, no tengo dinero para pagarte. Dice, pero un día voy a regresar y lo que tenga te lo voy a dar para que repongas parte de lo que se quemó en tu casa. Dije, mire, no me importa la casa. Le dije, lo bueno es que el bebé está con vida. Gracias a Dios. Le dije, más bien, tráigame otra fotografía del bebé para hacerle una protección para que ya no le pase nada. Dije, es lo único que yo le pido y le encargo. Le dije, no me traiga nada. Nada. Dije, yo no le pedí nada. A la semana me habla la señora, la hija de la señora de Estados Unidos, y me dice, oye, Adriana, dice, nada más te hablo para decirte que mi mamá ya empieza a caminar. Y le dije, ok. Dije, gracias a Dios y gracias a mi flaquita. Yo le di gracias mucho a ella porque pues ella es la que me ayuda. Y le dije, mira, lo material, como que era bendito sea Dios, todo se repuso. Gracias a Dios. Hasta estrené, hasta estrené colchón. O sea, porque sí es que literalmente todo se quemó. O sea, los vidrios tronaron, o sea, fue algo muy impactante. Pero para mí fue una satisfacción enorme el poder ayudar a la gente. Sí, yo siempre les digo, no hay que hacer daño. Tarde o temprano el karma se nos regresa. Más bien yo siempre les digo, vamos a tumbar el trabajo que nos hicieron y regresarlo de donde vino. Porque también si lo soltamos o si yo hago una curación y lo suelto, es como una, yo les digo, como una bolita. Es un boomerang que se te va a regresar. Sí, no, o puede caer en alguien más y la demás gente no tiene la culpa de que tú le hayas querido hacer daño a otra persona. Mejor te lo regreso a ti porque si tú te metiste a jugar. Atenta a las consecuencias. Pues vamos a jugar, ¿sí? Entonces eso es lo que me pasó a mí, de lo que personalmente me ha pasado. Lógicamente en León Paranormal nos han pasado cosas impresionantes, muy impactantes. Pues ahora sí que necesitamos como unos 20 programas para poder jugar. Adriana, repite tu teléfono otra vez. 477-463-3749. Si quieren alguna consulta con ella, pueden contactarme.